Dicen que una imagen vale más que mil palabras, por eso desde Aragón Aventura hemos preferido mandaros imágenes de las actividades que hacemos para que disfrutéis con ellas. Siempre en la montaña, siempre en la naturaleza, en los barrancos, con espacio, aquello que valoramos tanto ahora, especialmente en estos momentos. Nuestro principal trabajo, aparte de que disfrutéis, es que regreséis sanos y salvos a casa. En eso estamos, os esperamos en Aragón.